hey qué tal amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal señores siga creciendo y siga fortaleciéndose miren ayer en un vivo que realizó a lo foco entrando en materia de una vez le metió el bloque durísimo acabó con todo el mundo ahí pero en ese vivo él reiteraba el regreso de jessica pereira a a los foques radio show específicamente dando varias pautas ahí o sea que van a ver dos mujeres en esta ocasión porque vital y sánchez se queda contrario a lo que muchos pensaban de que vital y de que como que se iba que esto que lo otro no 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 vital ya maría vital ya se queda ahí en el equipo y eso es una muestra de que viene una temporada interesantísima en alofoque viene una temporada que yo sé que dará mucho de qué hablar y una temporada con dos mujeres sería totalmente interesante sería totalmente chévere verla porque es la primera sería la primera vez que se hace nunca han estado dos mujeres fija fija de que fija y en alofoque radio y hay que ver que buscar alofoque con esto hay que ver que él busca con 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 ese con ese ajuste con esos cambios que él está realizando en todos sus vayas la gente lo critica de que que si yo que es que está sofocado que esto no yo no lo veo así yo no lo veo así pero sí sí señores la vaina se pone interesante y jessica va a estar como panelista ella regresa el lunes regresa ahí según lo que cuenta a los foques y el tema es el tema es el tema es que el tema es que de cierta manera te digo porque es esto interesante porque coño no sé para mí aparte de que jessica ventral pudiese ser como un estilo de prueba para vital y sánchez y me doy explicar me doy explicar miren y no quiero meter chímenina se ha vendido a vital como la reina de alofoque la reina de esa plataforma y demás y hay algo que me llamó poderosamente la atención y fue algo que dijo wilkin meta el isai del del género o de lo rojo pues como usted mío wilkin meta él decía como que vital y sánchez no es muy pura como que vital y en cualquier momento se le puede mirar a los foques y por eso yo pensando así ayer y dije ve acá pero cuidado si esto es un gancho un vaina aparte de que a los foques quiere que regrese jessica que también el regreso de jessica puede ser una jugada para que ella salga de rcc o para que la saque si porque obviamente tú sabes que que de sacar a sacar así es un bobo eso tú sabes entonces yo analizaba yo analizaba todo eso yo analizaba todo eso en ese sentido déjame escuchar aquí tenemos que evolucionar sin perder la esencia el chasis de un carro sufre pocos cambios eso ahí tiene un chasis puede cambiar por fuera pero el chasis es el chasis entonces yo deseo y le pido a dios mantener el chasis y cambiar un chin por fuera pero mantener el chasis brea quiere cambiar el chasis déjame déjame ver si encuentro lo de vital oye esto el dominicano no es doble moral ya ya me ve si encuentro lo de vital donde dice lo de vital mierda mira una guagua Tesla fue una entrevista bien interesante la la que Wilkie le hizo a los foques porque fue como una como una entrevista a blog como una entrevista a blog y hay y hay el como una caminando por la calle de New York y todo pero un ejemplo yo y a mi me gusta no sé yo soy el tipo más teórico y me gusta siempre como ver que tan que tan que tan locas son las cosas por eso yo le dije eso que dijo Wilkie meta de que el siguiente de que vital no es muy pura y vaina entonces con la entrada de Jessica y vaina que hay dos mujeres aquí hay que ver cómo va cuál será el comportamiento de vital cuál será el comportamiento de vital hay que ver ahí cuál será ese comportamiento ya que en ese sentido en ese sentido todo el mundo sabe que no es lo mismo una cosa que otra en sentido no es lo mismo que ella sola reinando ahí por su vainita a que venga y te con otra mujer al lado no sé si usted me entiende no es lo mismo ni es igual por eso yo le dije hay que ver hay que ver que traen todos estos cambios hay que ver que traen todos estos cambios porque si los cambios son buenos los cambios son totalmente buenos y siempre hay como que que verlo probarlo a ver porque un ejemplo que siempre una sola mujer en a los focos que siempre siempre al final ya la gente como que se aburre y puede que esto también porque no vamos a ver lo malo puede que esto saque un mejor potencial en vital en sentido de que todo el mundo sabe que como ella está estable con las marcas y eso vital no ella le mete pero se cuida mucho ella cuida mucho su economía y a los focos que en esa entrevista también explicaba bueno ya tiene que curar su negocio y eso porque si yo que si yo a los focos siento trágico y si yo me voy y es cierto él puede fallecer entonces esa es la gran interrogante que yo tengo y yo me hago con la entrada de Jessica Pereira estará a los focos haciendo una jugada para medir el comportamiento de Vitaly para ver cómo se comporta Vitaly como también podría estar haciendo una jugada para buscar buscar de manera forzosa un despido o que se rompa el contrato que tiene Jessica con RCC Media para si ella con su programa Jessica en punto pasa a formar parte de Alofoque y miren que el horario está disponible porque aunque los hediondos vuelven a la escena aunque los hediondos vuelven a la escena el horario ellos solamente van para internet el horario está disponible ahí el horario está disponible o sea esa hora está disponible por eso lo estoy diciendo hay que ver y leer determinadamente esos movimientos porque señores Alofoque aunque no lo diga y aunque quizá vaina siempre hay una segunda detrás siempre hay tiene que haber una jugada detrás porque Alofoque un tipo visionario un tipo hábil por eso se ha mantenido en el negocio por eso ha podido sobrellevar y evolucionar a través del tiempo y nadie ha podido joderlo por eso estoy diciendo esto también puede sacar algo positivo en Vitaly que Vitaly se ponga la pila y y diga coño espérate hay otra tipa aquí déjame yo meterle déjame yo darle porque si no me van a quitar mi posición porque aunque Vitaly dijo que no yo me voy a llevar bien que se yo que si pero tú vas a defender tú vas a tratar de defender tu posición también tú vas a defender tu posición tú vas a defender lo tuyo no solamente eso por eso lo que estoy diciendo eso lo estoy tomando con pinzas si yo pa 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 lo estoy tomando con pinzas lo estoy tomando lo estoy tomando eh 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 todo como así a ver que lo que tú sabes si por eso por eso quiero ver eh a que a que se a que se que se teje en torno a eso quiero ver que se teje en torno a eso porque yo soy de lo que digo yo soy de lo que digo que a veces yo puedo estar equivocado yo puedo estar equivocado porque yo no tengo la verdad absoluta y simplemente yo estoy haciendo una hipótesis también porque nada nada lo que yo digo eh bueno estoy planteando un pro algo así algo que me llegó a mí pensando las madrugadas si las madrugadas siempre son buenas porque te llegan muchas cosas y a mí me llegó de su coño hay que ver si esta si esta de incluir a Jessica ahí porque y dejar Vitaly ahí también a ver para para comprobar si es verdad que Vitaly se puede virar y como también está la otra opción de que puede ser un force para tumbar un contrato por ahí puede ser todo es válido todo es válido por eso hay que ver y es una jugada super magistral de esta porque también le va a dar algo nuevo al programa los Fusca Radio Show le dará algo nuevo le dará como frescura y será interesante porque esto voy a decir la verdad a donde hay dos mujeres todo termina rabazo casi siempre todo termina rabazo todo termina con una discusión dándose y mandándose fuego anote la fecha por eso yo le estoy diciendo por eso yo le estoy diciendo yo quiero medir el timing yo quiero medir el pulso yo quiero medir el pulso en ese sentido quiero medir el pulso quiero ver que es lo que a ver y el tiempo pondrá todo en su lugar el tiempo el tiempo el tiempo es lo mejor el tiempo pone todo en su lugar el tiempo hace que todo caiga así por su propio peso que todo como que baje y se acople por ejemplo estoy diciendo si esa hipótesis que yo acabo de plantear son válidas el tiempo lo dirá el tiempo pondrá todo ahí tranquilo por eso yo quiero como que ir viendo a ver como se va yendo todo así y porque señores una cosa es con vaina y otra con violina y yo te voy a decir yo te voy a decir algo a ti si a lo mejor que ha tenido éxito en algo leyéndole lo mío a quien él cree que le puede dar un cachazo el tipo ha sido totalmente inteligente en ese sentido en eso leyendo a la gente y viendo a ver que lo que coño espérate por aquí me bajo de fulano pero en sejo sotanejo el tipo ha sido totalmente inteligente en ese sentido que usted opina que usted cree le llegó a la mente alguna de esas hipótesis de la meña esta jugada de Arofoque será para medirle lo meado a Vitaly Sánchez esta jugada esta hipótesis que yo planteo también esta jugada podría ser para forzar a que se rompa un contrato con una empresa déjeme usted saber ahí debajo pero es una jugada totalmente interesante o puede que no haya nada puede que simplemente sea un simple regreso de Jessica un simple regreso de Jessica y que este simple regreso de Jessica fortalezca más la relación de Arofoque con Vitaly y que Vitaly también le meta más ganas de sacar lo mejor de ella esto es Aero Comenta bye bye no hay no hay no hay no hay no hay no hay nada